El Caos El Caos El Caos El Caos esa es la música la música la música entonces vamos a despedir de una banda la pidió Natalia pero si la pide la tiene que bailar me voy a hacer una introducción de donde sacó Richie Tarnes la mamba ¡Eso! ¡Y arriba los ángeles! ¡Eso! ¡Arriba los ángeles! ¡Y Richie Tarnes! ¡Nuestro rockero de... ¡Eso! ¡Viene! ¡Uda! Y allá, por ejemplo, en el rancho de la mamba ¡Eso es otro estilo, ¿no? ¿El estilo mío? ¡Eso es otro estilo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!